Hola a todos, muy buenos días, aquí estamos en Mar del Plata para cerrar una semana con un muy lindo cuento. Son las 12.43 pm, les mando un besote inmenso desde aquí a la distancia, para todos en general. Tengo saluditos cumpleaños para Baena, que cumplió ayer, así que muchas felicidades, y saluditos para Camilo Alape, de Colombia, y David, de Colombia. Bueno, vamos al cuento de hoy, número 1391, en 1391 días, estamos cerca ya de cumplir los cuatro años consecutivos de cuentos, el 27 de abril va a suceder eso, así que bueno, ya lo vamos a festejar de alguna manera. Bueno, el cuento de hoy lo encontré en los mails que ustedes mandan, en este caso me lo mandó el escritor Samuel Barca, es de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, Argentina, escribe muy lindo, y el cuento, su cuento que tituló Sid, lo vamos a narrar ahora en este preciso momento, y dice así. Sucedió un viernes por la tarde, parado en la vereda, mi vecino, con arte y oficio, miró a un lado, y luego al otro. ¿Ahora? se preguntó. Ahora, se respondió. Levemente inclinado hacia adelante, inició la marcha y cruzó la calle hasta llegar a la otra vereda, como un corredor que explota en la largada y busca, ciego, la meta. Nunca vi a nadie correr así, no tanto por lo rápido, más sí por lo extraño. Su puño izquierdo cerrado, abajo a un lado, su mano derecha abierta, pegada al pecho. Pero a diferencia del atleta que avanza con precisión de relojería sobre un riel, los movimientos de Sid eran más los de una marioneta con los hilos enredados. Es que nadie que corra con los brazos así puede tener la elegancia como compañera. Había una razón para esa danza descontrolada, rara en él. En una mano, cobijaba un puñado de semillas para la nueva huerta. Eso lo sabía. En su otra mano, una nota filosa, como un puñal, cargada de un adiós tan pesado y espeso, como una nube de lluvia ácida que llora sobre la ciudad. Eso no lo sabía todavía. Hace semanas ya los veía desde mi balcón, Sid y su compañera, ambos hortelanos primerizos. Yo no podría estar arrodillado en la tierra tanto tiempo. Tampoco podría usar una pala para puntear el terreno como ellos lo hicieron. Hace años que sufro de dolores. Su dedicación era admirable. Ese viernes, solo Sid trabajó la tierra. Con maestría, trazó una línea imaginaria y comenzó abriendo un pequeño surco. Arrojó con cuidado y precisión las semillas dentro y volvió a cerrarlas, bañándolas con una lluvia suave y delicada, mientras esperaba su amor. Ese viernes, solo Sid se acostó en su cama. A su lado, abierta y estupefacta, durmió la carta. Era la mensajera del adiós más inesperado y doloroso de todos. Ni el más grande de los hombres habría podido resistir ese temporal en pie. Sid no pudo. Tampoco yo pude evitar verlo aquel sábado y cada uno de los días siguientes, trabajando casi de manera maniática la tierra. Seguramente yo habría abandonado un proyecto así, uno que cada día me traería el fresco recuerdo del dolor. Pero él no lo hizo. Día y noche cumplía el ritual. Quizás en su mente era una forma de recordarla o tal vez de olvidarla. Eso no lo sé. Cuando hubo terminado de sembrar cada centímetro de su terreno, se sentó a mirar la obra de sus manos. Hizo un trabajo extraordinario, pero para él solo era el deber cumplido. Ya no iba a la oficina y dormir era un privilegio que no podía costear. Dejó de cocinarse. Nadie puede tener ganas con una nube gris encima, lloviendo recuerdos, pegando con granizos de años de felicidad. Muchas veces lo vi acostado sobre la tierra, boca abajo, como queriendo sentir lo mágico de la germinación. Tomaba del agua con la que regaba el suelo negro y marrón. La espera se le estaba volviendo insoportable. ¿Qué estaría pasando allí abajo? Algunas veces elegía creer en lo invisible a su vista, pero real en la oscuridad del subsuelo. Y muchas otras caminaba sin parar y agachándose apoyaba la oreja en la tierra. Como para escuchar algo. Un ritmo parejo y continuo. Como un rayo verde, delicado hilo de algodón que sube a la superficie. Un ascensor de vida. Perdía la fe. Entonces, su cara se iluminó. Recordó que de niño su maestra le enseñó a hacer un germinador. ¿Cómo podía ser tan tonto? Como un relámpago, un negro y marrón, lleno de barro y tierra, trajo de la alacena todos los frascos de vidrio que encontró. Casi como un ilusionista que gira y mueve los vasos de su truco, con un giro preciso de su muñeca, enterró boca abajo los frascos en la tierra mojada, haciendo una cárcel de cristal para las semillas. Así adelantaría su proceso. Unos días antes, movido por un sentimiento extraño que no supe identificar, fui hasta su casa y pasé una nota debajo de su puerta. Había escrito mi número de teléfono y una frase. Ayudar a quien la está pasando mal es una tarea noble. Un dolor insoportable me visitó y casi no pude incorporarme. ¡Ah, la cintura! dije. ¡Qué viejo estoy! pensé. Igual volví satisfecho, creyendo que me llamaría en sus horas más bajas y seríamos, por lo menos, buenos vecinos que con una mirada cómplice se dirían todos sin decir nada. Pero el llamado nunca llegó. Los que sí llegaron fueron más rituales obsesivos. Un día hizo un espantapájaros tan feo como él, sucio y desprolijo. Poco a poco el sol empezó a arruinarlo y los pájaros dejaron de cantar para bajar a comerse los delicados brotes que empezaban a romper la superficie. Entonces sucedió lo esperado. Parado en medio de la huerta, extendió los brazos. Inmóvil. Más negro y marrón que nunca. No importó que el sol le quemase la cara y la lluvia llorase en su pelo. Nada podía causarles daño a esas pequeñas crías de su corazón roto. Un día, un color ahí, otro color por allá. Poco a poco el suelo se fue llenando de brotes. El milagro estaba a la vista. Por fin, alcanzado su objetivo, pensé, todo volvería a la normalidad. Ya no me dolía verlo sufrir. Empezó a molestarme, tener que soportar sus obsesiones. Después de todo, yo había intentado ayudarlo por todos los medios y nunca lo había aceptado. Orgulloso, pensé. Sucio y abandonado, pensé. Los sentimientos más negativos se empezaron a apoderar de mis minutos primero, de mis días después. Llegué a odiar los árboles, los pájaros, el sol. Llegué a odiarlo. Ese mismo día llamé a la policía. Supe que lo internaron en una clínica para desquiciados. Lo tenía merecido. ¿Qué clase de vecino llena de pájaros y hermosas flores el lugar? ¿Qué clase de horrible ser se cree con derecho a quebrarse por amor? Y en un instante de clara lucidez, entendí todo. Vi un pájaro con una flor en el pico bajar al huerto. Vi el interior de mi alma. Algo había cambiado dentro mío. Algo había cambiado en Sid. Los tres habíamos germinado. Aquí termina el cuento. Muy bonito. Muy lindo cuento. Muy interesante. De Samuel Barca. Sid. Bueno, espero que le hagan las devoluciones a Samuel. Escribió muy lindo. Y mañana comentamos el cuento. Bueno, les mando un beso grandote. Y mañana sábado vamos a tener en los cuentos de Rodo un nuevo cuento. Abrazo para todos. Vamos a tener en los cuentos de Rodo un nuevo cuento 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 de Rodo un Gracias.